no sé cómo. Esta palabra me parece que, bueno, conmigo hablo mucho y quiero también hablar porque es bello cuando, gloria sea el nombre del Señor, cuando el Señor te comienza a hablar con una palabra y sabes que no solamente es para ti, pero también es para la iglesia. Y vamos a leer una palabra que se encuentra en Gálatas capítulo 1 en el versículo 10 y vamos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús vamos a leer la palabra Gálatas 1 versículo 10 y dice así, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres, que va se mazo catarabasa ya. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Amén. Entonces está en Gálatas capítulo 1 versículo 10 y esta fue la versión Dios habla hoy. A mí me gusta mucho, sabemos que la mayoría le gusta la reina Valera, pero vemos que Dios nos permite también a través de otras traducciones, que tal vez quiere ser un lenguaje más actualizado, o tal vez para que la gente comprenda mucho mejor la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero hablarle es sobre menospreciados por los hombres, pero aprobados por Dios. Esta palabra ha estado desde que viajé para República Dominicana, ha estado que es como un eco, es como un eco cuando Dios hablaba a mi corazón de la formación, de que todo cristiano necesitamos para llegar, gloria sea el nombre del Señor, hasta el punto donde Dios quiere llevarnos en cada uno de nosotros en nuestros ministerios, gloria sea el nombre de Jesucristo. Pero vemos que nosotros necesitamos ser formados, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser enviados, gloria sea el nombre del Señor, sea que Dios te quiere enviar a otra nación para que tú prediques su palabra, sea que Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo para que tú puedas profetizar, no bajo las tinieblas, no bajo los edictos del hombre, no según lo que el hombre quiere escuchar, sino por el poder del Espíritu Santo tú puedas profetizar y puedas hablar lo que Dios te mande hablar. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero públicamente agradecer, porque como yo decía, yo me recuerdo que cuando yo regresé de República Dominicana, yo había comprado algo que para mí es muy valioso, gloria sea el nombre del Señor, la bandera de República Dominicana es la única bandera en el mundo donde tiene la Biblia, donde está escrito la Biblia, y yo en realidad el Señor me decía que hiciera un acto profético. Cuando Dios te manda hacerlo, tienes que hacerlo. Si Dios no te manda, no hacerlo, porque si Dios no te manda, ¿para qué hacerlo? Y por eso el Señor me decía, hay mucha gente que quiere profetizar cuando Dios no ha mandado a profetizar, y es importante de hacerlo cuando Dios te manda. Y algo que me pasó fue que algo yo compré, y mientras me estaba yendo a la iglesia, gloria sea el nombre del Señor, el Señor me dice, regrésate, porque quiero que tomes ese recuerdo. Cuando yo lo fui a tomar, gloria sea el Señor, me dice, profetiza sobre tu hijo. Y yo dije, no, pero es que esto no es para mi hijo, porque no lo había comprado para él. Yo en realidad, por cuestión de una situación económica, no me permitía ni comprar ni para mi esposo, ni para mi hijo, en realidad casi para nadie. Pero yo dije, bueno, está bien, compré, y el Señor me dice, dale, entrégale esto, y le vas a decir así, 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 así. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a obedecer, pero yo me estaba atrasando para ir a la iglesia. Le digo, Señor, pero es que tengo que ir a la iglesia. Y el Señor me dice, no, primero profetiza, y después te vas. Y yo no entendía mucho, pero quise obedecer. Y mientras el Señor estaba hablando a mi hijo, le decía que le estaba entregando la victoria. Yo entendí, gloria sea el nombre del Señor, como quiero también dar gloria a Dios, porque también una de esas oraciones era nuestra hermana Amanda. Gloria a Dios, que también obtuvo su certificado federal de capacitación, que aquí en Suiza es algo muy valioso. Primero está Dios en primer lugar, pero tenemos que entender que mientras estemos aquí, Dios también quiere que cumplamos propósitos aquí en la tierra, y para ella era muy importante. Y mientras ella estaba, estábamos hablando por interno para apoyar esa oración, para que ella pueda lograr ese certificado. Mi hijo también estaba en la misma situación, pero yo me recuerdo que cuando el Señor me dijo que estaba dándole la victoria, gloria sea el nombre del Señor, mi hijo en el momento, muchas veces cuando Dios te habla, muchas veces viene la duda y tú no crees, y dices, no, fue el hombre. Y mi hijo mismo me decía, mamá, ¿fuiste tú o fue Dios? Entonces yo le decía, mira, cuando Dios nos viene a hablar, yo le explicaba cómo uno siente cuando Dios habla. Y entonces me dijo, ah, entonces yo entiendo que es Dios, porque yo sentí que algo él entregó y puso en mis manos. Bueno, yo cumplí, me fui, y en la iglesia yo había visto una visión donde yo veía una puerta que se abría, y el Señor me decía, estoy entregando victoria, estoy dando la victoria, gloria a Dios. Entonces yo le había dicho a mi hijo que él iba a pasar, él me había dicho que todo le había ido mal, que no podía, que creo que él se había quemado en el examen, pero yo me recordé que cuando yo regresé de República Dominicana, en realidad yo no tuve tiempo para orar por esta situación de mi hijo, porque lo que estábamos concentrados allá era predicar en las cárceles, era orar por las mujeres encarceladas ahí, en las prisiones en República Dominicana, ministrar a aquellos hombres, y lo que yo estaba más preocupada era que la presencia de Dios llenara esas prisiones, y nosotros lo que queríamos era ver el poder de Dios allí en medio de esas prisiones. Y así fue lo que Dios hizo, gloria sea el nombre del Señor, que yo me quedé tan impactada, pero hay que entender después de una victoria, el enemigo quiere vengarse. Entonces apenas yo regresé de República Dominicana, yo dije, yo tengo que ponerme en un ayuno de tres días, y así fue, porque yo dije, yo no puedo descuidarme todo lo que yo recibí, todo el fuego con el que yo vine, yo dije, tengo que tener cuidado, porque el enemigo se descuida después de una gran victoria, arriba y cama seca, tara, vas a ir, el enemigo va a tratar de echarte piedras, va a tratar de derribarte, porque cuando tú tienes una victoria, cuando pasa como esto de las cárceles, que nosotros vimos la gloria, realidad de Dios, pues yo dije, yo tengo que buscar más a Dios, mismo que estaba cansada, yo dije, yo tengo que meterme en un ayuno de tres días, y yo quiero, quiero glorificar al nombre de Dios, porque no solamente porque todo lo que se vio, no lo llegaba a asimilar mi entendimiento, pero solamente quería glorificar a Dios, y cuando yo regresé de República Dominicana, una madrugada me quedé hasta muy tarde, orando, y el Señor me dijo, te estoy entregando, rabacaba, sandara, basaya, te estoy entregando la victoria, te estoy dando, porque viene un milagro, pero yo pensaba que tenía que ver algo conmigo, pero entendía que era para alguien, para mi esposo, para mi hijo, para mí, porque en realidad mi casa necesitaba, y yo entendí que era para mi hijo, entonces yo lo creí, gloria a Dios, pero bueno, para hacerle corto el testimonio, gloria sea el nombre del Señor, mi hijo, que eso no se ve aquí en Suiza, él firmó su contrato de trabajo, antes de tener su certificado federal, que eso no ocurre, eso no es posible, gloria sea el nombre del Señor, usted primero tiene un certificado, reba y cama, sandara, basaya, usted primero, usted muestra que usted pasó, que usted pasó ese examen, pero yo le decía, porque mi hijo estaba seguro, que me decía, mamá, fue Dios que me habló, cierto, no fuiste tuyo, entonces, claro, para él es como un poco incomprensible cuando Dios habla y cuando Dios no habla, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y eso nos pasa a todos, entonces yo le decía, ten la certitud que Dios te entregó la victoria, y le dije a mi hijo, comienza a darle gloria a Dios y decirle gracias Dios por ese certificado, pero mi hijo decía, pero es que todavía no tengo los exámenes, mamá, me fue mal, y yo sabía que tampoco yo no había tenido mucho tiempo de orar en República Dominicana, pero yo decía, Señor, está en tus manos, señor, yo creo, el señor habló, y yo estaba con esa certitud, pero mire, en la entrevista también se quemó, le dijeron que no, le dijeron que no le daban el puesto de trabajo, le dijeron que volara por sus propias salas, pero que no, porque en realidad ellos también pensaron en su trabajo donde estaba haciendo su aprendizaje que no iba a pasar, y es allí cuando Dios se glorifica, y es allí cuando Dios avergüenza las tinieblas, y en este caso fue así, mi hijo otra vez seguía pensando, mi esposo decía, vamos a vender la casa, no hay entrada, no hay dinero, tú estás sin trabajo, no sé qué vamos a hacer, y bueno, y es allí cuando tú ves milagros, en medio de la angustia, clamé a Jehová, a la vaca más allá, y es así que pasó, mi hijo, yo comencé a profetizar, yo llegué de la iglesia, y el señor me decía, dile que ya pasó, porque yo estaba orando por Amanda, por otra joven, y los dos pasaron, entonces ella me llamó, y yo le dije, hermana, tranquila, usted pasó, pero es que hermana, hermana, usted pasó, y bueno, entonces por mi hijo también yo le decía, señor, gracias, 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 porque el señor me decía, ya no me pidas, esto ya está hecho, solamente dame las gracias, y a veces nosotros nos olvidamos, en lugar de decir, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Dios tiene el poder, ya lo hizo, pero tiene que concretizar según tu fe, pero cuando tú dudas, muchas veces no recibimos el milagro, perdemos, y entonces yo le decía a mi hijo, dale gracias, que cuando yo regresé en el sábado, yo le dije, Anthony, dale gloria a Dios, yo voy a venir el jueves para tu, para tu entrega de, de diploma, y mi hijo me decía, pero mamá, te acabo de decir, que me quemé en el examen, que en el trabajo me dijeron que no, y mire, yo seguí orando, yo dije, yo sé a quién sirvo, y yo voy a seguir orando, y yo, yo sé, yo le dije, señor, tú me hablaste, pero le digo, señor, no es según mi palabra, tú tienes la última palabra, yo oré otra vez, yo no sé cómo Dios hace, pero mire, volvieron a llamarlo del trabajo, le dijeron que sí, que, 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 que lo iban a, a recibir, que iban a firmar el contrato, pero mi hijo dijo, no, porque el Recursos Humanos le estaba ofreciendo clase 4, y en el anuncio decía clase 5, pero como es un nuevo, un nuevo joven, un nuevo niño de 21 años, bueno, que va a cumplir 21 años, y decían, pues no, no tiene, no tiene experiencia, entonces le iban a pagar lo más bajo, pero mi hijo recordó lo que Dios le decía, porque Dios le estaba dando a través de la profecía, le estaba diciendo que le estaba dando autoridad, le estaba, le hablaba muchas cosas que yo me quedé un poco sorprendida, y cuando yo vi la actitud, yo dije, guau, cuando Dios habla, comienza a cambiar tu manera de pensar, entonces de repente, mi hijo dice, no, yo no voy a aceptar, yo quiero clase 5, y mire, mi esposo estaba aquí, que cómo era posible, que, que, que todo mundo estábamos buscando trabajo, y que él se le ocurría decir que no, cuando él tenía que haber dicho que sí, pero el señor me decía, tranquila, tranquila, que le van a decir que sí, entonces mi hijo dijo, no, yo sé que me lo van a dar, y a mí me gustó que él se puso en esa posición, que él se puso en esa seguridad, de que Dios le habló, Rabacá Masaya, de que Dios le había dado la victoria, mire, ya se le cortó el testimonio, mi hijo firmó, le dieron clase 5, porque ellos decían que no, porque no tenía experiencia, va a estar en el bloque operatorio donde él quería estar, y mire, primero firmó esa victoria, y Dios ayer, porque mañana ya es la, 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 la entrega de diplomas, hasta ese momento no teníamos nada, pero gloria a Dios, mi hijo también pasó al igual que la hermana Amanda, y yo, yo me alegro por la hermana Amanda, porque lo que el señor me hablaba algo, que lastima que ella no está aquí, pero gloria a Dios, porque ella está trabajando, pero el señor me decía que ella veía el esfuerzo, porque es una joven, una joven que mire, ella siempre se ha estado conectando, Rabacá Masanda, Rabacá, y el señor me decía, mira la disposición de Amanda, ella siempre que había culto, estaba en la escuela, y ella estaba conectada, estaba escuchando clases, y ella se salía a la pausa, a participar del culto, gloria sea el nombre del señor, el señor me decía, yo respaldo a los míos, y me decía, mira que ella tuvo su victoria, yo decía, qué lindo, gloria sea el nombre del señor, y por eso quería testificar rápidamente, y porque quiero testificar de esto, porque muchas veces somos, somos desechados por los hombres, porque muchas veces para la gente somos o podemos ser llamados locos, porque tú crees en la palabra, porque tú comienzas a profetizar, porque tú no ves lo que Dios está haciendo, pero el señor me decía, menospreciados por los hombres, pero aprobados por Dios, y quiero que usted abre su Biblia, en primera de Samuel, capítulo 15, gloria sea el nombre del señor, donde vemos la vida como Dios, gloria sea el nombre del señor, escoge, gloria a Dios, a Samuel, perdón, Samuel, unge a Saúl, y el pueblo de Dios, escoge a Saúl como rey, gloria sea el nombre del señor, y esto se encuentra en primera de Samuel, capítulo 15, dice en el versículo 1, y vemos que el pueblo de Israel, como tú, cuando tú escoges a tu manera, sin dirección de Dios, cuando tú haces las cosas sin la autorización del Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo, no le pides un consejo al Espíritu Santo, tú y yo nos podemos equivocar, gloria sea el nombre del señor, pero qué bello es cuando tú consultas, cuando tú dependes, cuando tú oras, cuando tú buscas, cuando en la palabra tú también, te atas a cada palabra que sale de la boca de Dios, es decir, la palabra de Dios, tú dices, esto es para mí, yo quiero, yo creo, en cada, en cada palabra que sale de la boca de Dios, y gloria sea el nombre del señor, y vemos que en primera de Samuel, capítulo 15, uno dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová, lo primero que le dice el profeta Samuel, le dice, bueno, mira, ya estás ungido, ahora lo que tú tienes que hacer para que tu reinado, para que tu gobierno surja, para que tú seas prosperado, escucha la voz de Dios, amanzó, que más allá, escucha pueblo de Dios, es como le está diciendo a usted y me dice a mí, escuchemos la voz de Dios, primeramente obedezcamos los mandamientos, las ordenanzas de Dios, y tendremos y prosperaremos en todo lo que hagamos, gloria sea el nombre del señor, porque cuando el espíritu de Dios habla, sabemos que hay libertad, que hay sanidad, y que la palabra nos va a renovar, amén. Y algo que me llama la atención, es que poco tiempo que Saúl es ungido, este hombre a sí mismo es desechado por Dios, porque no fue Dios que lo escogió, sino que recordemos que fue el pueblo, el pueblo quería un rey igual como había en aquel tiempo en Egipto, que igual como había en Asiria, que igual como había en otras naciones, así el pueblo de Israel quería imitar lo mismo, gloria a Dios. Pero vemos que en primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 34, vemos que él comienza a llorar, porque después de que Dios desecha a Saúl, porque él no obedeció, porque él se quería poner en el lugar del sacerdote, entendamos que el sacerdote es como decir, en la actualidad quería hacer el papel de pastor, y yo siempre he dicho, como yo decía, a mí que Dios no me ponga en zapatos ajenos, a mí que Dios no me dé capas ajenas, Raba Kamasaya, a mí que Dios no me coloque en posición que no me pertenece, a mí que Dios me dé mi llamado como a ti, a mí que Dios me diga cuál es mi llamado, a mí que el Señor me dirija, pero no colocarme donde Dios no me ha llamado, Raba Kamasaya. Porque es importante, gloria sea el nombre del Señor, que cuando usted tiene su ministerio, su posición, usted se coloque en la posición que Dios le mandó. Si usted, Dios le dijo, tú eres una adoradora, tú eres una pastora, un pastor, tú eres, te estás allí en el ministerio de liberación, en la administración, no sé, para ayudar allí en la congregación, tú has sido llamada como evangelista, que amansó, que más allá, pues, o apóstol, sea, gloria, el nombre del Señor, sea el nombre de Jesús adorado, seamos nosotros colocados según Dios nos colocó, no donde el hombre nos quiere colocar. Porque muchas veces al hombre le gusta lo que dice el otro hombre. Ah, es que yo como que yo te veo, yo como que te veo bien como para un ejemplo, para evangelista, yo como, no, 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 pero cuando Dios habla, cuando Dios habla, nosotros vemos que vamos a tener el respaldo de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Por eso vemos que mucha gente es menospreciada por los hombres, pero aprobado de Dios, pero otros se ponen, pero donde Dios no los ha puesto. Y yo siempre en mi oración, yo digo, ay, Señor, por favor, no. Porque muchas veces cuando Dios te pone, tú huyes. Y cuando el que es puesto por Dios, muchas veces huye de su llamado y dice, no, creo que, creo que Dios se equivocó. Y bueno, no sé cuántas de esas personas están aquí, pero cuando no han sido llamados, muchas veces la gente se pone y se autodenomina y se dice, pero gloria sea el nombre del Señor. Pero lo que me llama la atención es que, mire, tal vez le ha pasado a usted como a mí, de que muchas veces usted está intercediendo por algo que Dios no aprueba. Y este profeta Samuel, que era un hombre sabio, que era juez, que era profeta, que era, bendito sea el nombre de Jesús, juez. Era alguien, un hombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor, que escuchaba la voz de Dios. Pero este hombre seguía intercediendo y seguía llorando por Samuel, a pesar que Dios ya lo había desechado. Él seguía orando. Y yo decía, la misericordia tal vez de ese hombre, diciendo, Señor, no lo deseches. Y el Señor me preguntaba a mí, ¿cuántos de nosotros a veces oramos por nuestro hermano que está caído, que necesita ser liberado, que necesita ser levantado de medio de su aflicción? Y mire, rápidamente, ahorita que el Señor me coloca, mire, hoy, hace un ratito, cuando, porque yo llegué cansada, llegué como casi a las seis y media de la noche, me entró una llamada y yo estaba enviando, tenía que enviar unos papeles de trabajo y en realidad yo necesitaba hacerlo. Y yo estaba, comencé a orar y comencé, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando me entró una llamada y no iba a contestar. Y de repente el Señor me dice, contesta. Yo vi quién era, pero yo estaba tan concentrada en la oración que yo en el nombre de Jesús. Y bueno, el Señor me dice, contesta. Y yo digo, ah, bueno, Señor, la contesté porque Dios me lo dijo. Pero yo, mi carne, no quiso contestar, pero el Señor me dijo, contesta. Entonces yo contesté y le digo, sí. Entonces yo le digo, hermana, es una hermana que, mire, se le dio una palabra hace un año. Dios le habló en Madrid. Y yo me recuerdo que Dios le estaba diciendo que le iba a devolver, gloria sea el nombre del Señor, que le iba a dar cosas. Y mire, y de repente esta persona creyó, llegó que creyó. Pero mire, a veces uno se olvida. Uno simplemente tiene que obedecer lo que Dios dijo. Y bueno, yo le dije, mira, para este tiempo tú te habrás casado. Se le oró porque realmente ella decía, no me voy a casar. Estoy, ya tengo muchos años, no me he casado. Mire, yo la vi la primera vez a esa muchacha, pero le vi tanta tristeza en sus ojos que yo le dije, mira, y le di la palabra que Dios me decía. Y yo te veo así, así, así. Y Dios le comenzó y dijo, dentro de un año tú te vas a casar. Y bueno, en fin, tú tendrás, abrazarás otra vez a tu hija que se encuentra allí. Bueno, en fin, mire, hoy esta hermana me llamó para decirme que se casó en Kamasá Tarabasaya, que estaba tan feliz y que ella estaba ya haciendo sus papeles porque no tenía documentos. Esta chica no tenía documentos, estaba ilegal. Ella me estaba Kamasé Katarabasaya. Yo me alegré tanto y dije, gloria, Dios santo, porque me recordé de la profecía. Porque ella lloraba y decía, quiero volver a mi nación, Rabakamasaya, pero si yo salgo no voy a poder entrar. Estoy indocumentada. Y Dios le decía, yo te voy a dar los documentos porque tú saldrás y va Kamasaya. Tú te casarás. Y mire, esta mujer que no tenía fe, porque era una joven que estaba, que estaba ya yéndose al mundo. Y yo le dije, afírmate en el Señor porque Dios va a hacer cosas grandes. Y entonces, bueno, mire, esta persona, yo me quedé y yo entendí porque Dios me dijo, coge la llamada. Porque yo no la iba a coger, le digo. Y cuando la hermana me dice, ya me fui dos veces a mi nación y estoy haciendo los documentos para traer a mi hija. Y yo dije, gloria a Dios, gloria a Dios. La mujer que estaba llorando porque no se casaba. La mujer que no tenía documentos, que no tenía nombre allí en España. Una mujer indocumentada que no conseguía trabajo, no tenía trabajo. Me dijo, hermana, conseguí trabajo. Me decía, yo me gustaría que usted venga acá a Victoria porque me gustaría. Y yo pensé, usted va a venir. Y yo le dije, amada, yo estoy esperando la bendición de Dios y sí me gustaría ir. Y me decía, guau, yo vine a contarle todo lo que Dios, porque Dios ha hecho tantas cosas. Y yo solamente dije, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo le dije, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Santo es el Señor. Que muchas veces vamos a ser despreciados. Porque a veces, muchas veces uno, mire, ¿por qué le cuento esto? Porque usted o gente que está aquí ha sido menospreciado, santo Dios, por el llamado, porque tal vez no han creído en usted, pastores, tal vez no han creído en usted, en su llamado, como en mí nunca creyeron, donde yo fui menospreciada, donde a mí el don en realidad me ha costado. Yo pienso que, si no fuera por el Señor, hace mucho tiempo, yo me hubiera descarriado. Hace mucho tiempo. Porque lastimosamente, a veces son los propios de la casa que te ponen zancadillas para ver cuándo te caes a masacatar a vasaya, para ver a qué horas caes, a ver para alegrarse de que no se cumpla el propósito que Dios habló de ti o de mí. Gloria sea el nombre del Señor. Porque muchas veces dicen esa loca, o ese que dice que ve ángeles, esa que dice que ve demonios, y muchas veces puede ser llamada por loca, por loco, pero no importa. Habla cuando Dios te manda a hablar. Abajema, sacatar a vasaya, porque es importante, porque serás aprobado por Dios. No importa que el hombre te menosprecie, no importa que el hombre te diga que no sirves, o que el hombre te vea. Porque muchas veces Dios ha sacado de la prostitución y ha colocado en lugares altos a mujeres que no valían la pena, que ha sacado del lesbianismo a hombres de la prostitución, del homosexualismo, y Dios los ha puesto en lugar alto, en lugar espacioso, para predicar como evangelistas, como pastores. Ahora, puede ser que para que tú vayas para las naciones, no sé, pero yo sé que Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. El llamado es para cada uno de nosotros, pero a nosotros, como yo decía, sacúdete, porque si yo no hubiera escuchado lo que Dios me decía, cada vez que a mí me humillaban y que me manospreciaban, el Señor me decía, sacúdete y avanza, sacúdete y avanza. Y yo siempre me tenía que resbalar todo. Y es eso lo que yo siempre he enseñado. Avanza, no te quedes, iglesia. Te pueden menospreciar, te pueden hacer el feo. Pero avanza, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida en tu ministerio. Gloria sea el nombre del Señor. Y mire, que eso es lo que fue lo que pasó con David. El rey David, mire, también menospreciado. Mire, mientras este profeta Samuel estaba llorando, mire, en primera de Samuel, en el capítulo 16, 1, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Saí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido y llama a Saí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te digere. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, muchas veces hay gente que coloca y el pastor dice, este sí da la talla, a este sí lo voy a colocar de pastor. Esta, está loca que grita mucho, no profeta, no creo. A este, no, no da la talla, está muy pequeña, muy chaparra, porque muchas veces la gente ve el físico, a veces ve el exterior, pero vemos que Dios ve el corazón y como tiene que limpiar Dios el vaso por dentro, también tiene que Dios limpiar el vaso por fuera. Gloria sea el nombre del Señor para después colocar ese vaso en un lugar alto, en un lugar de honra, porque ya está preparado, está listo para poner en un lugar bonito para poder exhibirlo. Pero nosotros, cuando estamos en la intimidad, buscando a Dios en oración, nosotros, mientras nos humillamos en medio de la oración a Dios que todo lo puede hacer, dice que el que se humilla delante de Dios será exaltado. No sé cuándo Dios te exaltará. Gloria sea el nombre del Señor, pero mientras el que se humilla en lo secreto, Dios lo exaltará en lo público. Y mire, así pasó con David, que mire, un joven menospreciado por su propia familia, un joven que olía a oveja, un joven que ni siquiera lo tomaban en cuenta hasta para comer a la mesa, porque la palabra dice en el mismo capítulo de primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 12. Quiere decir que su familia no lo esperaban para comer juntos. Tal vez el papá ni siquiera sabía dónde estaba, porque estaba más preocupado por sus otros hijos. Pero mire, dice, dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo, perdón, en el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, de hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a rama. Y vemos cómo, gloria sea el nombre del Señor, él tuvo que esperar un tiempo, gloria a Dios para que él pueda ser, gloria a Dios formado. Y lo que el Señor me ha dicho desde hace algunas semanas antes de viajar a República Dominicana, en República Dominicana me hablaba lo mismo, me subía al avión, me hablaba de formación, me miraba al cielo, me hablaba de formación. Y yo no entendía. Cuando yo fui, el pastor Juan Carlos Arrigan decía, la formación lo mismo. Yo me decía, pero Dios mío, por todo lado me habla lo mismo. Y me decía, por tu llamado. Iba a otro lugar y era lo mismo. Y yo decía, Señor, gloria a Dios, porque muchas veces necesitamos ser formados. Y vemos que David, antes de llegar a reinar, antes de llegar a ser rey, gloria sea el nombre del Señor, tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar por una formación, la formación, la escuela de Dios, gloria sea el nombre del Señor, tal vez como usted y como yo. Necesitamos ser procesados, necesitamos ser liberados, necesitamos ser sanados, gloria a Dios, y necesitamos ser formados para llegar al ministerio, para llegar al propósito divino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y mire, gloria sea el nombre Señor. Cuando yo le decía muchas veces, venospreciado, mire, algo que el Señor me decía. Muchas veces, cuando, cuando hay un árbol, sea de mango, de cualquier tipo de fruta, usted no va a lanzar piedras sobre el árbol que no tiene fruto. Usted va a pedrar aquel árbol para que caiga el mango maduro, para que caiga ese fruto. Pero si está verde, usted no se va a coger un mango, un fruto que está verde, que falta para madurar. Usted va a bajar ese, ese árbol, ese fruto que está bueno, que está maduro, que está codiciable. Muchas veces es así. Le van a perseguir a usted cuando usted está dando fruto. Si usted no tiene persecución, bendito sea el nombre del Señor, es tal vez porque hay que preguntarnos. Pero cuando una persona está siendo perseguida, gloria sea el nombre del Señor, el objetivo es dar fruto. Y Dios quiere que demos más fruto. Gloria sea el nombre del Señor, porque eso también pasó, David. Vemos que David pasó siendo de, de un adorador, siendo de un hombre que estaba peleando. Gloria sea el nombre del Señor con las ovejas, con leones, con osos. Gloria a Dios. Tuvo que pasar por un proceso en medio de un desierto, ser perseguido por Saúl. Gloria a Dios, esconderse en cuevas. Gloria a Dios, hasta que Dios lo exaltó. Lo exaltó para ser el rey de Israel. No fue enseguida que después que lo ungieron con aceite, que David enseguida fue rey. Recordemos que él tuvo que pasar un proceso de algunos años, él todavía era joven, todavía estaba cuidando los, los, las ovejas, el ganado de su padre. Y tal vez él ni siquiera entendía su llamado. Tal vez él ni siquiera entendía lo que era la unción. Tal vez él no entendía. Pero dice que desde el momento que fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él. Y gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo hacía cosas maravillosas, que cada vez que él cantaba, los demonios huían, salían del cuerpo de Saúl. Gloria sea el nombre del Señor. Y es importante que aunque el hombre te menosprecie por tu llamado, que tú avances. Porque lastimosamente, muchas veces, pastores que lastiman a sus ovejas, tal vez líderes que no permiten que su oveja avance, que su oveja dé fruto, que su oveja, sino que muchas veces va a cantar a vasalla. Muchos predicadores o pastores quieren ellos hacer todo. Abrir el chuzo, cantar, tocar el instrumento, predicar, aconsejar y todo. Y la iglesia necesita que todos nos levantemos. La iglesia necesita que todos aprendamos a orar. Por eso, gloria sea el nombre del Señor, que a través de esta iglesia virtual, vamos a decirlo así, gloria a Dios, nosotros estamos aprendiendo a orar. Porque yo aprendo de usted, y usted de lo poquito que yo conozco, usted también va a aprender. Yo voy a aprender de la hermana Claudia, yo voy a aprender de mi hermana Maribel, yo voy a aprender de cada uno de ustedes, porque hay algo que aunque usted no crea, usted me va a enseñar. Porque usted también tiene el Espíritu Santo, usted tiene a Dios en su corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que a veces, así mismo somos menospreciados por nuestra manera de vernos, de muchas veces de nuestra manera de vestirnos. Muchas veces la gente nos persigue. Dice, esta que se cree más santa, esta que se cree que porque ya se pone la ropa hasta el suelo, cree que es santa. No, lo que no entendemos, gloria sea el nombre del Señor, es que aquella mujer, aquel hombre tuvo que pasar por un proceso, y por eso se viste así, para agradar, para ser aprobado por Dios. Tal vez no aprobada por los hombres, tal vez menospreciado, porque dices, exagera, quiere parecer. Pero es que nosotros no nos parecemos o no queremos imitar la moda del mundo. Nosotros queremos esparecernos al Maestro. Nosotros queremos agradarle a Dios. Y si queremos ser aprobados por Dios, obedezcamos la voz de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Algo que el Señor me decía, mire, este joven David, ¿sabe lo que él olía? Él olía a oveja. Él olía a campo. Él olía. Gloria sea el nombre del Señor, ha ganado. Y tal vez usted cuando viene, gloria a Dios, usted también necesita, al principio cuando entramos, venimos a la casa, a los pies del Señor Jesucristo, el Señor viene a ahuyentar esos malos olores que traía el pecado en nosotros, de prostitución, de lascivia, de lujuria y de tantas cosas. Y el Señor comienza a limpiarnos con su sangre para colocarnos su perfume, el perfume de la rosa de Sarón. Y así mismo vemos que Dios como ungió a David hasta llevarlo al lugar que él quería, hasta su propósito convertirlo en rey. Y vemos que de ahí viene la generación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Algo que me llama la atención es que tantas veces que se equivocó, aún siendo un profeta muy usado de Dios, aún siendo profeta que escuchaba desde muy niño, Saúl estaba mirando el parecer. Él estaba viendo lo grande que era Eliab, estaba viendo que tenía el cuerpo corpulento, tal vez Sama, otro hijo de Isaí. Pero, gloria sea el nombre del Señor, el Señor le decía, no, 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 este tampoco es, este tampoco es. Y entonces él dice, es que falta alguien, porque de todos Dios estaba reprobando. Pero vemos que viene un niño y Dios le dice a Samuel, ese es, úngelo. Gloria sea el nombre del Señor, porque aunque nadie dé el valor, aunque nadie crea en ti, Dios ha puesto desde el principio, porque Dios ve, gloria sea el nombre del Señor, no a la pecadora, no ve la lesbiana, no está viendo Rebeca Masándara Basaya, no está mirando la prostituta, el drogadicto. Dios está viendo aquella vasija que Dios dice, yo es lo que voy a hacer. Y él ya está viendo, ya forma de esa vasija que eres tú y que soy yo. Él ya lo ve terminada, él ya te está mirando en las naciones, esta va a ser mi boca, esta va a ser mi profeta, este va a ser mi pastor, esta va a ser mi evangelista, esta va a ser, gloria sea el nombre del Señor, mi, 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 mi intercesora. Gloria a Dios, porque Dios está viendo con sus ojos, no ve el presente, como tú y yo lo vemos. Por eso muchas veces menospreciamos los llamados o menospreciamos a las personas diciendo, esta, esta no presta, esta para ser pastora, esta tal vez no, tal vez tú serás menospreciado por los hombres, pero lo importante aquí no cuenta el hombre, aquí lo que importa es la aprobación de Dios, aquí lo que importa es lo que Dios dice de ti, gloria sea el nombre del Señor, santo es el Señor. Y algo que me llama la atención, gloria sea el nombre de Jesucristo, es de que este, este, este hombre, David, llega y pasa por ese, como le decía, por ese desierto hasta llegar al objetivo que le fue dado ese llamado, ser aprobado por Dios. Solamente este hombre que fue uno de los que escribió la mayoría de salmos, un poeta, un profeta, un rey, dice que tenía el corazón como el de, el de Dios, gloria sea el nombre del Señor, que se equivocó como nosotros, sí, pero que Dios lo aprobó, gloria sea el nombre del Señor. Así que, mire, vamos a leer algo que también el Señor me decía, mire, nosotros vemos un José menospreciado, vemos un José que fue menospreciado por sus propios hermanos, por su propia familia, que no creían en su llamado. Y cómo vemos que el Señor lo exalta después de un tiempo que pasó, él no fue enseguida magistrado, él no fue la segundo vicepresidente de Egipto, sino que tuvo que pasar por cárcel, tuvo que pasar por pruebas, tuvo que pasar a veces por sufrimientos, como usted y como yo. Y muchas veces el sufrimiento y la prueba, a veces nos hace dudar de ese llamado. Pero gloria sea el nombre del Señor, que cuando usted sabe que Dios va a cumplir esa palabra, aunque el enemigo se pare, como yo siempre digo, de pestañas, lo que Dios dijo que lo va a hacer en usted, lo cumplirá. Lo cumplirá y lo hará. Gloria sea el nombre del Señor. Así mismo vemos que en Pedro, Pedro que era un hombre agresivo, un hombre que tal vez hablaba mal, que no era del vulgo, que era un ideletrado, que era un alfabeto. Vemos que este hombre también olía, no olía a fragancias Chanel, él no olía a, no sé cómo se llama Jean Paul Gaultier, él olía, ¿sabe qué? A pescado. Él olía porque era un pescador, una persona, gloria sea el nombre del Señor, tal vez ignorante, gloria a Dios, pero que Dios lo levantó, que Dios lo escogió como un apóstol, gloria sea el nombre del Señor y que cambió el carácter, que lo cambió, gloria sea el nombre del Señor y que es eso que nosotros necesitamos, la formación de Dios, la mudanza de Dios. Así que es muy importante que Dios venga a cambiar nuestro carácter, que Dios venga a cambiar nuestra manera de hablar, que el que antes hablaba malas palabras, Dios comienza, el Espíritu Santo dice, hija mía, te voy a cambiar al vocabulario del cielo, hija mía o hijo mío, te voy a cambiar, evacamasocatarabasaya, a lo que yo hablo, a las palabras, a la palabra de Dios. Pero vemos que Pedro, este hombre que Dios depositó y viene a decir sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mire, usted diría, pero ¿y cómo? Una persona agresiva, una persona que estaba listo para cortarle la oreja a quien sea y todo explosivo y no sé cómo usted era, pero yo era muy agresiva. Yo era la que mandaba en la casa, yo era explosiva, yo era la que decía lo que se tenía que hacer. Pero cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando el Señor, el Espíritu Santo dice, hija mía, no, sujétate a tu esposo, hija mía, tranquilízate. Y poco a poco Dios viene a quitar no solamente el orgullo, viene a colocar esa paz y dice, paz sea para ti, sierva, siervo mío. Y Dios viene a hacer ese proceso y vemos que Dios comienza, Él a limpiarnos, Él comienza a liberarnos, gloria sea el nombre del Señor, porque es un tiempo de formación. Es como lo que hemos aprendido aquí, que es un tiempo asimismo de liberación, un tiempo que Dios tiene que tratar, no solamente nuestro carácter, tiene que formarnos nuestra manera de hablar, lo que hacíamos antes, el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Y es por eso que es importante el Espíritu Santo. Vemos un hombre agresivo antes y guau, gloria sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Dios, que vemos un Pedro caminando en medio de las calles, sanando enfermos por su sombra. Vemos un Pedro, Rebeca Basándara Basaya, un Pedro que con aseguranza, lleno del Espíritu de Dios, pasando y los enfermos siendo sanos. Vemos un Pedro escribiendo el primer libro de Pedro, el segundo libro de Pedro, un hombre analfabeto. Ya con una sabiduría que Dios, que el Espíritu Santo estaba allí obrando en aquel joven, en aquel varón. Gloria sea el nombre del Señor. Pedro ahí siendo, gloria sea el nombre del Señor, teniendo de nuevo para predicar, para hablar de la parte de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos, gloria a Dios, cómo es importante que aunque al principio tal vez él mismo se menospreciaba, gloria a Dios, Pedro decía no, porque él mismo dice, cuando Jesús le dice, nuestro Señor le dice, Pedro, me amas. Y el Señor, y él le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Y otra vez le dice, Pedro, me amas. Y él le dice, claro, Señor, tú lo sabes todo. La tercera vez le dice, Pedro, Wanda, María, me amas. Libertad, me amas. Entonces apacienta a mis ovejas. O puede decir, tal vez, no, tal vez puede cambiar, decir, evangeliza, que amanzo, que masaya. Tal vez, entonces, profetiza, rabacamasaya. Entonces, haz mi voluntad. Y vemos que se avergüenza Pedro porque dice, Señor, tú sabes que tú sabes todas las cosas. Le estaba diciendo, pastorea. Yo te he puesto para pastorear. Aunque tú no tengas guía, macheta, rabacamasaya, no tengas entendimiento ahora, pero es mi espíritu que te guiará. Es el Espíritu Santo que te dará ese denuedo. Él es el que pondrá las palabras en tu boca para que tú puedas dar la palabra a mi pueblo. Gloríase al nombre del Señor. Y vemos un Pedro. Gloríase al nombre del Señor, que como Dios usó a cada uno de sus siervos, Él quiere usarte tu vida como mi vida. Amén. Vamos a leer rápidamente. Gloríase al nombre del Señor. Efesios, capítulo 6, el versículo 6 y 7. Donde vemos que dice, esta palabra a mí me gusta, siempre me gusta y siempre es lo que me hace de que tú no tienes, gloríase al nombre del Señor, que profetizar o hablar. Mira, como a mí el Señor me dice, si Dios no me habla, yo no voy a profetizar algo solamente por agradar a alguien. O porque me cae, a esta le profetizo bien y a esta que me cae mal le voy a profetizar algo malo. No, no. Aquí, gloríase al nombre del Señor, es de obedecer la palabra de Dios, hablar lo que Dios te manda. Pero si Dios no te manda hablar, calla. No profetices porque para que la gente te vea o para que vean que eres espiritual. Porque mire, las lenguas no salva a nadie. Los dones no salva a nadie. El cantar no salva a nadie. Los títulos nosotros no subimos por títulos o porque sea profeta, pastor, evangelista, apóstol, guema, sheka, tarabasaya. Nosotros vamos al cielo por obedecer la palabra de Dios. Nosotros vamos al cielo por hacer la voluntad de Dios. Nosotros vamos al cielo porque nosotros obedecemos a la voz de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y mire, la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Todo lo que yo le decía, yo a este le voy a predicar, yo qué sé, a este y voy a predicar según mi carne, según lo que va a herir. No. Usted va a hablar, cuando usted va a predicar, predique lo que Dios colocó en su boca. Si Dios está mandando exhortar a esa iglesia, exhorte tal cual Dios le dio la palabra. Mire, cuando yo predicaba justamente esta palabra, Gloria sea el nombre del Señor, mucha gente decía, era lo que necesitábamos. Muchas veces usted incluso hasta duda, pero no dude lo que Dios le colocó en su corazón a predicar. Predique lo que Dios le mandó a predicar. Predique no sabiendo que no es su palabra, sino que Dios va a respaldar, no a la persona, no a la profeta. Él va a respaldar la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Su palabra es la que va a ser respaldada. Gloria a Dios. Dios, pero aquí vemos que dice, no sirviendo al ojo. Usted no trate de servir para ser vista por el pastor. Usted no trate de agradar, ay, que sí, porque para el pastor. No, cuanta iglesia está así. A mí eso, a mí eso no me gusta. Yo digo, yo quiero, es, Señor, eme aquí. Yo quiero, no, que me vea. Ah, que la hermana grita mucho, porque hay mucha iglesia que dice, ay, es que grita, es que es muy eufórica. Porque ellos no saben de dónde Dios me sacó, Rabaca Masaya. Porque ellos no saben lo que Dios, porque no fue hombre que pagó un precio por mi vida. No fue hombre que murió por mi vida. Fue Cristo Jesús que me sacó de las tinieblas para traerme a su preciosa luz. Y yo reconozco que si no hubiera sido por Cristo Jesús, yo todavía estuviera allí en un hueco cenagoso. Tal vez me hubiera quitado la vida, tal vez ya no estuviera aquí, pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Y gracias a Él estoy aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces yo sé por qué canto, yo sé por qué grito, y yo sé por qué yo doy un gloria a Dios y un aleluya. Porque yo sé que cada vez que yo doy un gloria a Dios y un aleluya, las tinieblas comienzan a temblar. Eva, Kama, Sandara, Basaya, las tinieblas vienen a huir. Porque en medio de la alabanza Dios se mueve. Eva, Saka, Tarabasaya. Entonces muchas veces puede ser juzgada, muchas veces puede ser incomprendida, porque no entienden, porque gritas, no entienden por qué tú predicas así. Pero a veces la gente piensa que eres tú. Yo muchas veces, hay cosas que ni siquiera quiero, porque yo soy muy tranquilita. Pero cuando yo siento a Dios, yo no sé de dónde sale, y yo sé que no soy yo. Porque Dios quiere hablar con cada persona y quiere llegar a nuestros corazones. La espada es una flecha, una espada que quiere traspasar el alma, hasta dividir lo profundo del hombre. Aún los pensamientos más profundos, Dios quiere entrar allí, traer luz, el resplandor de Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que a veces hay gente que quiere, para ser vistos, quiere que el pastor le vea. No, amados, queramos agradar a Dios. Si usted quiere orar porque usted ama orar, porque usted sabe que usted se conecta con el cielo, ore. Ore, alabe a Dios. Dios, engrandezca el nombre del Señor, no importa lo que diga el otro, sacúdase, sacúdase. No importa que alguien esté calumniando de usted, estén hablando mal de usted. Usted guarde su testimonio como Dios me hablaba para alguien en esta semana. Guarda tu testimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Pero si alguien está hablando mal de ti, sacúdete. No vengas a defenderte tú, sabiendo que tenemos nosotros un abogado, que Él es el que nos defiende. Mire, gloria sea el nombre del Señor. Muchas veces queremos pelear, contender, pero no nos olvidemos. Tenemos un Dios que todo lo ve y que Él, Él es el que ruge a nuestro favor y que Él no deja que nosotros seamos avergonzados. Porque muchas veces el enemigo usa a veces hermanos o familiares para que tú caigas diciendo, esta fanática está hablando mal de ti para tal vez quererte desanimar. Pero no, no te olvides que el Señor te ama y que el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y nuestra manera para agradecer a Dios es sirviéndole, es siendo fiel, es buscándole. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que en el último versículo que vamos a estar leyendo, que me gustaría que leamos, Gloria sea el nombre del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4. Y en Primera de Pedro, versículo, en capítulo 2, versículo 4, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogido y precioso. Mire cómo Dios le ve a usted. Tal vez el hombre lo desechará, pero Dios lo escogió a usted. No se olvide, quien lo escogió no fue un hombre, fue el Señor Jesucristo. Fue Él que pagó el precio de su sangre en la cruz del Calvario para traer sanidad en su cuerpo, para traerle vida a su alma, para traer libertad. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, tal vez así como el Señor Jesucristo fue menospreciado, despreciado, a pesar que Él se humilló hasta lo último en la cruz por nosotros, para, a través de su sangre, perdonar nuestros pecados, lavarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y vamos a leer el último versículo, Gloria sea el nombre del Señor, en Mateo, capítulo 16, para que nosotros entendamos, Gloria sea el nombre del Señor, lo que Dios hizo por usted y por mí, y cómo le dio autoridad para que usted pueda reprender a las tinieblas. Es el, son los demonios que tienen que huir delante de usted, no usted delante de las tinieblas. Es el enemigo que tiene que decir, ahí va una marcada, ahí va un marcado por la sangre del Cordero, ahí va una redimida, ahí va un siervo, una sierva de Dios. Porque las tinieblas reconoce, las tinieblas sabe quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Así que así como usted es reconocido, usted tiene que saber que Dios le dio autoridad. Y mire lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 17 al 18, dice, Y Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, usted es la roca. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el ancla de su fe, usted también está siendo esa piedra preciosa, porque el Espíritu Santo está en su vida, está en su corazón. Gloríase al nombre del Señor. Y dice, Sobre esta mujer, Sobre este siervo, Sobre Claudia, Sobre esta mujer, Sobre María, Yo edificaré mi iglesia, Ravacamasaya, Y las puertas del Hades no prevalecerán contra Wanda, Y las puertas del Hades no prevalecerán, Ravacamasaya, Contra Maribel, Y las puertas del Hades no prevalecerán, Contra la iglesia de Cristo Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mire, nosotros vemos a veces a un Pedro, como diciendo que él es el que tiene las llaves del cielo, y el Pedro que tiene, Miren, las llaves el Señor la destinó, le quitó a la muerte. Cuando a la muerte se estaba enseñoreando, Jesucristo en medio del arco, cuando Él resucitó, le quitó todo poder, ellos fueron despojados públicamente, todo demonio, principado, hueste de maldad, fueron públicamente aplastados y victorioso, nuestro Señor Jesucristo, y le quitó la llave a la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso está diciendo que esas llaves nos pertenecen a nosotros, y que Él nos la entregó, y que tú tienes que utilizar. Por eso está diciendo que dice aquí, que lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir? Los que están allí en los aires, todo principado, todo hueste que tú no ves en los aires, Dios te ha dado poder y autoridad como hija, como sierva, atar y ligar todo principado, toda enfermedad, todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de muerte, todo lo que te esté haciendo la guerra. Nosotros venimos atando en el nombre de Jesús. En los cielos sean atados en el nombre de Jesús. Y todas las bendiciones que están atadas, y que Dios las ha enviado para su pueblo, para nosotros, nosotros las venimos desatando. Y desatamos toda bendición que está allí estancada, en medio de los cielos, y que Dios ha enviado con sus ángeles. Nosotros desatamos esas bendiciones, no solamente financieras, de empleo, de sanidad, gloria sea el nombre del Señor, desatamos en el nombre de Jesús las bendiciones, que sean desatadas aquí en la tierra, para la iglesia, para su pueblo. Eso es lo que está diciendo nuestro Padre. Así que mira, gloria sea el nombre del Señor, seamos llenos del Espíritu Santo, no importa cómo la gente te catalogue, no importa lo que digan nosotros, puede ser un familiar, alguien que diga, que te menosprece, ni tú misma no te menosprecies, porque fuiste llamada para grandes cosas, así como David, vemos la historia de él, nosotros también Dios nos quiere colocar en lugares altos, no importa que seas intercesora, no sé, tal vez tu llamado para ayudar, para administrar ahí en medio de la iglesia, como diaconisa, no sé, que estés ayudando, no sé, aunque sea barrer, gloria sea el nombre del Señor, cualquiera que sea el llamado, o como iniciaste, yo me recuerdo que cuando yo inicié, gloria sea el nombre del Señor, mi gratitud, mi corazón estaba tan dispuesto, que yo quería, a pesar que yo no veía físicamente, yo quería agradar a Dios, yo quería trabajar para la obra, y lo primero que a mí me pusieron fue a cantar, pero para mí eso no era mucho, porque yo lo hacía con amor, pero yo quería limpiar, y comencé limpiando los baños, comencé a limpiar las sillas, y comenzaba a decir, Señor, trae gente a este lugar, y después comencé a enseñar a los niños, a pesar de que no tenía vista, comencé a ser una profesora, de la escuela bíblica para niños, y nosotros vemos que es a través del servicio al Señor, como le decía una vez más, le repito, no para que el pastor, la pastora le vea, no para que el líder le vea, sino para que los ojos de Jehová le vean a usted, no solamente en la iglesia, sino cuando usted sale de la iglesia, también los ojos de Jehová le están acompañando, y están mirando lo que usted está haciendo, que usted le sea agradable, no solamente dentro de iglesia, que no solamente dentro de la iglesia, usted cante gloria a Dios y aleluya, pero que también afuera, usted también continúe la alabanza, aún en su casa, a pesar que usted esté pasando pruebas, a pesar que usted esté pasando dificultades, usted pueda decir, mi Redentor vive, y Él va a hacer grandes maravillas, por eso yo quería aprovechar en este culto, de contar ese testimonio de todo lo que Dios hace, porque cuando confiamos en Dios, cuando creemos en la palabra de Dios, Dios hará cosas mucho más gloriosas, milagros para cada uno de nosotros, así que gloria sea el nombre del Señor, yo les bendigo, y gloria a Dios, que Dios nos permite compartir esta palabra, que Dios los bendiga.